¿Cómo te sientes ahora? Después de haber pasado la noche de San Juan a mi lado Viendo las estrellas caer a tus pies de mi mano Al saber que lo que siento por ti es sincero Y sentir seguro Que hay gente como tú por los parques Cambiaría mi vida en un instante ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo explicarte ahora? Después de haber pasado la noche de San Juan a tu lado Que mirando las hogueras arden He cambiado Que esta vez parezco a salvo De lo que se iba a volver Otro naufragio Sabes seguro Que hay gente como tú por los parques Cambiaría mi vida en un instante Sabes seguro Que hay gente navegando por los mares Solo en busca de la gloria de este instante Que hay gente como tú por los parques Que hay gente como tú por los parques Que hay gente como tú por los parques Que hay gente como tú